Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Personajes de la novela de la Escuela del Libertinaje El duque de Blanguis, 50 años, hecho como un sátiro, dotado de un miembro monstruoso y de una fuerza prodigiosa, cabe contemplarle como el receptáculo de todos los vicios y de todos los crímenes. Ha matado a su madre, a su hermana y a sus tres esposas. El obispo de... es su hermano, 45 años, más delgado y más delicado que el duque. Una boca mala. Es pérfido, hábil, fiel secuaz de la sodomía activa y pasiva. Desprecia por completo cualquier otro tipo de placer. Ha hecho morir cruelmente a dos criaturas para las cuales un amigo había dejado una fortuna considerable en sus manos. Tiene el sistema nervioso de una sensibilidad tan grande que casi se desvanece al correrse. El presidente de Kurval, 70 años. Es un hombre alto, seco, flaco, ojos apagados y hundidos. La poca podrida, la imagen ambulante de la crápula y del divertinaje, de una sociedad espantosa en su cuerpo y que le provoca la voluptuosidad, ha sido circuncidado. Su erección es escasa y difícil, sin embargo, se produce y sigue eyaculando casi todos los días. Su gusto se inclina preferentemente hacia los hombres. De todos modos, no desprecian absoluto una doncella. Sus gustos tienen la singularidad de amar tanto la vejez como todo lo que se le asemeje en porquería. Está dotado de un miembro casi tan grueso como el del duque. Desde hace unos cuantos años, está como embrutecido por los excesos y bebe mucho. Debe su fortuna a unos asesinatos y es en particular culpable de uno horrible y que puede verse en detalle en su retrato. Siente al correrse una especie de cólera lúbrica que le lleva a la crueldad. Durcet Financiero 53 años, gran amigo y compañero de escuela del duque. Es pequeño, bajo y rechoncho, pero su cuerpo es fresco, hermoso y blanco. Está hecho como una mujer y posee todos sus gustos, privado por la pequeñez de su consistencia. De darles placer la ha imitado y se hace follar a cada instante del día. Le gusta bastante el placer de la boca. Es el único que puede darle placeres como agente. Le gusta bastante el placer. Sus únicos dioses son sus placeres y está siempre dispuesto a sacrificarles todo. Es listo, hábil y ha cometido muchos crímenes. Ha envenenado a su madre, a su mujer y a su sobrina para quedarse con su fortuna. Su alma es firme y estoica, absolutamente insensible a la compasión. Ya no empalma y sus eyocolaciones son muy escasas. Sus instantes de crisis van precedidos de una especie de espasmos que le precipita en una cólera lúbrica, peligrosa para aquellos o aquellas que sirvan sus pasiones. Constance es mujer del duque e hija de Durcet. Tiene 22 años. Es una belleza romana, mayor majestad que finura. Metida en carnes, aunque bien hecha, un cuerpo soberbio. El culo es singularmente modelado y digno de servir de modelo. Los cabellos y los ojos muy negros. Tiene ingenio y siente muy profundamente todo el horror de su suerte. Un gran fondo de virtud natural que nada ha podido destruir. Adelaide Mujer de Durcet e hija del presidente Es una bonita muñeca. Tiene 20 años. Es rubia. Los ojos muy tiernos y de un bonito y vivo azul. Tiene todo el aspecto de una heroína de novela. El cuello largo y bien torneado. La boca un poco grande es su único defecto. Un pecho pequeño y un culo pequeño, pero todo esto, aunque delicado, es blanco y bien moldeado. El espíritu novelesco, el corazón tierno, excesivamente virtuosa y devota, y se oculta para cumplir con sus deberes de cristiana. Julie Mujer del presidente e hija mayor del duque. Tiene 24 años, gorda, rochiza, hermosos ojos castaños, una bonita nariz, unas facciones acusadas y agradables, pero una boca horrible. Poco virtuosa e incluso con gran predisposición a la suciedad. La ebriedad, la glotonería y el puterío. Su marido la quiere a causa del defecto de su boca. Esta singularidad entra en los gustos del presidente. Jamás se le han inculcado principios ni religión. Aline, su hermana menor, supuesta hija del duque, aunque realmente sea hija del obispo y de una de las mujeres del duque. Tiene 18 años. Una fisonomía muy pícara y muy agradable. Mucha frescura. Los ojos castaños, la nariz respingona, el aire travieso, aunque básicamente indolente y perezosa. No parece en absoluto tener todavía temperamento y detesta muy sinceramente todas las infamias de que es víctima. El obispo la desviergó por detrás a los diez años. La han dejado en grasa e ignorancia. No sabe leer ni escribir. Detesta al obispo y sienta mucho miedo del duque. Quiere mucho a su hermana. Es sobria y limpia. Contesta graciosa y puerilmente. Su culo es encantador. La Duclos. Primera historiadora. Tiene 48 años, grandes restos de belleza, mucha lucenía, el culo más hermoso que pueda tenerse. Morena, ancha de cintura y metida en carnes. La Champille. Tiene 50 años. Es delgada, bien hecha y los ojos lúbricos. Es tribada y todo lo delata en ella. Su oficio actual es el de alcahueta. Fue rubia. Tiene bonitos ojos. Un clítoris largo y cosquilloso. Un culo muy gastado a fuerza de servir y, sin embargo, es virgen por ese lado. La Mortaine. Tiene 52 años. Es alcahueta. Es una abuela fresca y sana. Está obstruida y solo ha conocido el placer de Sodoma. Para el cual parece haber sido especialmente creada, pues tiene, pese a su edad, el más hermoso culo del mundo. Es muy gordo y tan acostumbrado a las introducciones que soporta los instrumentos más gruesos sin pestañear. Sigue teniendo bonitas facciones, pero, sin embargo, ya comienzan a marchitarse. La desgranjes. Tiene 56 años. Es la mayor malvada que jamás haya existido. Es alta, delgada, pálida. Ácido, morena. Es la imagen del crimen en persona. Su culo ajado parece de papel esmerilado y el orificio es inmenso. Tiene una sola teta. Y le faltan tres dedos y seis dientes. Fructus Belli. No existe un solo crimen que no haya cometido o hecho cometer. Tiene un lenguaje agradable, ingenio y es actualmente una de las celestiales titulares de la sociedad. Marie. La primera de las dueñas. Tiene 58 años. Ha sido azotada y marcada. Ha sido sirvienta de ladrones. Los ojos apagados y legañosos. La nariz torcida. Los dientes amarillos. Una nalga roída por Zuna. Absceso. Ha tenido y matado a 14 criaturas. Louise Sun. La segunda dueña tiene 60 años. Es menuda, jorobada, tuerta y coja. Y, sin embargo, tiene todavía un culo muy bonito. Siempre está dispuesta a los crímenes y es extremadamente malvada. Estas dos primeras acompañan a las muchachas y a las dos siguientes a los muchachos. Therese. Tiene 72 años. Parece un esqueleto calva, desdentada, una boca hedionda, el culo acribillado de heridas, el agujero desmesuradamente ancho. Es de una porquería y de una hediondez atroces. Tiene un brazo torcido y cojea. Fanchón. De 79 años de edad. Ha sido arrocada en efigies seis veces y ha cometido todos los crímenes imaginables. Es visca. Chata, baja, gorda, sin frente, solo con dos dientes. Una ericipela le cubre el culo. Un paquete de hemorroides le sale del agujero. Un chancro le devora la vagina. Tiene un muslo quemado y un cáncer le roe el pecho. Siempre está borracha y vomita. Suelta pedos y caga por todas partes y en cualquier momento sin darse cuenta. Cerrallo de las muchachas Agustín, hija de un varón de Languedoc, quince años, carita fina y despierta. Fanny, hija de un consejero de Bretaña, catorce años, aspecto dulce y tierno. Selmir, hija del conde de Tocqueville, señor de Bios, quince años, aspecto noble y alma muy sensible. Sophie, hija de un gentil hombre de Berry, unas facciones encantadoras, catorce años. Colombe, hija de un consejero del Parlamento de París, con trece años y gran frescura. Jeve, hija de un oficial de Orleans, aspecto muy libertino y unos ojos encantadores, con solo doce años. Rosette y Michette, las dos, el aspecto de bellas vírgenes. La primera tiene trece años y es hija de un magistrado de Shalom Hosun. La segunda tiene doce y es hija del marqués de Senangues. Ha sido secuestrada en el borbonenazo en casa de su padre. Su talle, el resto de sus atractivos y principalmente su culo, están por encima de cualquier expresión. Han sido elegidas entre ciento treinta personas. Cerrallo de los muchachos, Selamio. Trece años, hijo de un gentil hombre de Poitou. Cupidón, la misma edad, hijo de un gentil hombre de cerca de la Fletch. Narcisse, doce años, hijo de un hombre notable de Ron, caballero de Malta. Sophia, quince años, hijo de un oficial general del París. Está destinado al duque. Celadón, hijo de un magistrado de Nancy, con solo catorce años. Adonis, hijo de un presidente de la Cámara de París, con quince, destinado a Curval. Y a Cinte, con catorce, hijo de un oficial retirado de Champaña. Hitón, paje del rey, con doce años. Hijo de un gentil hombre de nivernizado. Ninguna pluma es capaz de pintar las gracias, las facciones y los secretos encantos de estas ocho criaturas, por encima de todo lo que se puede decir, y elegidas, como sabemos, entre un grandísimo número. Los ocho folladores. Hércule, veintiséis años, bastante guapo, pero muy mala persona, favorito del duque. Su polla tiene ocho pulgadas y dos líneas de perímetro por trece de longitud. Ejacula mucho. Antinius, tiene treinta años, muy apuestos. Poya tiene ocho pulgadas de perímetro por doce de longitud. Bershkule, veintiocho años, el aspecto de un sátiro. Con polla torcida, la cabeza o el glande es enorme. Tiene ocho pulgadas y tres líneas de perímetro, y el cuerpo de la polla, ocho pulgadas por trece de longitud. Es majestuosa, está completamente combada. Bandeorghin, tiene veinticinco años, es muy feo, pero sano y vigoroso. Gran favorito de Curval. Bandeorghin, siempre está empalmado, y su polla tiene siete pulgadas, once líneas de perímetro por once de longitud. Los cuatro restantes, de nueve a diez y once pulgadas de longitud, por siete, cinco y siete pulgadas y nueve líneas de perímetro, y tienen de veinticinco a treinta años. Omisiones que he cometido en esta introducción. Primera, hay que decir que Hércule y Bandeorghin, el primero, muy mata persona y el segundo muy feo, y que ninguno de los ocho ha podido jamás disfrutar de hombre ni de mujer. La segunda, que la capilla sirve de letrina y detallarla a partir de esta utilización es definitivamente efímero. Tercera, que en su expedición Taz, alcahuetas y los alcahuetes disponían de matones a sus órdenes. Cuarta, detallar un poco los pechos de las criadas y hablar del cáncer de Function. Describir también un poco más los rostros de las dieciséis criaturas. Primera parte Las ciento cincuenta pasiones simples, o de primera clase, que componen las treinta jornadas de noviembre ocupadas por la narración de la Duclos, a las que se mezclan los acontecimientos escandalosos del castillo en corma de diario, durante este mes. Primera jornada El primero de noviembre se levantaron a las diez de la mañana, tal como estaba prescrito por los reglamentos de los que se habían jurado mutuamente no apartarse en nada. Los cuatro folladores que no habían compartido la cama de los amigos les llevaron a su despertar. A Sefir ante el duque, a Don Isacurbal, Narcisse a Duxet y Selamir al obispo. Los cuatro eran muy tímidos, todavía muy modosos, pero animados por su guía. Ejecutaron muy bien su tarea y el duque se corrió. Los otros tres, más reservados y menos prodigios de su leche, se hicieron penetrar tanto como él, pero sin poner nada de la suya. A las once pasaron al apartamento de las mujeres, donde las ocho jóvenes sultanas aparecieron desnudas y así sirvieron el chocolate. Mary y el Hosun, que prescindían este cerrayo, las ayudaban y las dirigían. Manosearon, besaron mucho y las ocho pobres y desdichadas niñas, víctimas de la más insigne lubricidad, se sonrojaban, se ocultaban con sus manos, intentaban defender sus encantos y lo mostraban de inmediato, todo tan pronto como veían que sus pudores irritaban y enfadaban a sus amos. El duque, que no tardó en volver a empalmar, midió el contorno de su instrumento con la fina y ligera cintura de Michette, y solo hubo tres pulgadas de diferencia. Dursec estaba de mes, realizó los exámenes y las visitas prescritas. A Jeve y Colombe se las halló en falta, y su castigo fue prescrito y asignado acto seguido para el próximo sábado a la hora de las orgías. Lloraron, pero no enternecieron. De allí pasaron a los muchachos, los cuatro que no habían aparecido por la mañana, a saber Cupidón, Celadón y a Sinté y Gitón. Se quitaron los calzones siguiendo la orden, y se divirtieron un instante con la mirada. Curval los folló a los cuatro en la boca y el obispo les masturbó la polla en un momento, mientras que el duque y Duxet hacían otra cosa. Se efectuaron las visitas, no se encontró a nadie en falta. Y la una, los amigos se trasladaron a la capilla, donde ya se sabe que estaba instalado el gabinete de las letrinas. Como las necesidades que se preveía tener por la noche habían hecho negar muchos permisos, solo aparecieron con Stanks, Laduclus, Austin, Sophie, Selamir, Cupidón y Luisión. Todos los demás lo habían pedido, y se les había ordenado que se reservaran para la noche. Nuestros cuatro amigos apostados alrededor del mismo asiento construido para este fin, hicieron aposentarse en este asiento a los siete sujetos, uno tras otro, y se retiraron después de haberse saciado del espectáculo. Bajaron al salón, donde mientras las mujeres comían, charlaron entre ellos hasta el momento en que se les sirvió. Cada uno de los cuatro amigos se situó entre dos folladores, siguiendo la regla que se habían impuesto de no admitir jamás mujeres a su mesa. Y las cuatro esposas desnudas ayudadas por las viejas vestidas de hermanas grises, sirvieron las más magníficas y las más suculentas comidas jamás imaginables. Nada más delicado ni más hábil que las cocineras que habían traído, y estaban también pagadas y también provistas que todo no podía sino ir a las mil maravillas. Entonces, debiendo estar esta comida menos fuerte que la cena, se contentaron con cuatro servicios soberbios, compuesto cada uno de doce platos. El vino de Borgogna apareció con los entremeses, se sirvió burdeos en los entrantes, champán en los asados, hermitage en los dulces, tocaía su madeira en el postre. Poco a poco las cabezas se calentaron. Los folladores a los que se habían concedido en ese momento todos los derechos sobre las esposas las maltrataron un poco. Constance fue incluso más o menos arandeada y golpeada por no haber servido inmediatamente un plato de Hércule, el cual, viéndose crecer en los favores del duque, creyó poder llevar su insolencia hasta el punto de pegar y molestar a su mujer, ante lo cual, éste no hizo sino reír. Curval, muy achispado en el postre, arrojó un plato a la cara de su mujer, que le habría abierto la cabeza si ésta no lo hubiera esquivado. Durcet, al ver empalmar a uno de sus vecinos, prescindió de todo tipo de ceremonias, y pese a estar en la mesa, se desabrochó el calzón y presentó su culo. El vecino le enfiló, y terminada la operación, siguieron bebiendo como si nada. El duque no tardó en imitar con Van de Auxil, la pequeña infamia de su antiguo amigo, y apostó, aunque la polla fuera enorme, a que se bebería con toda sangre fría tres botellas de vino mientras le encularan. ¡Qué hábito! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué sangre fría en el libertinaje! Por supuesto ganó su apuesta, y como no las bebía en ayunas, porque estas tres botellas caían sobre otras quince más, se levantó de allí un poco aturdido. El primer objeto que se presentó ante él fue su mujer, llorando por los malos tratos de Hércule, y esta visión le animó hasta tal punto que se entregó inmediatamente a unos excesos con ella que todavía nos es imposible contar. El lector que ve los molestos que estamos en estos comienzos para poner orden en nuestras materias, nos disculpará que le dejemos todavía bajo velo unos pequeños detalles. Al fin pasaron al salón, donde nuevos placeres y nuevas voluptuosidades esperaban a nuestros campeones. Allí, el café y los licores les fueron presentados por un grupo encantador. Estaba compuesto por los guapos muchachos Adonis y Asinté, y por las muchachas Elmir y Fanny. Therese, una de las dueñas, los dirigía, pues estaba reglamentado que siempre que dos o tres criaturas estuvieran juntas, debía acompañarlas una dueña. Nuestros cuatro libertinos, medio borrachos pero decididos sin embargo a respetar sus leyes, se contentaron con besos y caricias que su mente libertina supo sazonar con todos los refinamientos del libertinaje y de la lubricidad. Se creyó por un momento que el obispo iba a correrse ante las cosas muy extraordinarias que exigía de Yacente, mientras Elmir le masturbaba. Sus nervios ya se estremecían y sus crisis de espasmo se apoderaba de todo su cuerpo. Pero se contuvo. Alejó de sí los objetos tentadores dispuestos a triunfar de sus sentidos, y sabiendo que todavía le quedaba mucho por hacer, se reservó por lo menos hasta el final del día. Bebieron seis tipos diferentes de licores y tres clases de café, y sonando al fin la hora, las dos parejas se retiraron para ir a vestirse. Nuestros amigos hicieron un cuarto de hora de siesta y pasaron al salón del trono. Este era el nombre dado al apartamento destinado a las narraciones. Los amigos se colocaron en sus canapés, teniendo el duque a su querido Hércule a sus pies. A su lado, desnuda, Adelaide, esposa de Durset e hija del presidente, y como grupo frente a él, respondiendo a su camarín por unas guirnaldas, tal como se ha explicado. Seville, Guiton, Agustín y Sophie, vestidos de bucólicos pastorcillos, presididos por Luzum de vieja campesina y desempeñando el papel de madre. Curval tenía a sus pies a Van de Auxil en su canapé a Constance, esposa del duque e hija de Durset, y como grupo cuatro jóvenes españoles, vestido cada sexo con su traje correspondiente y lo más elegantemente posible a Saver. Adonis, Celadón, Fanny y Selmir, presididos por Fanchón de dueña. El obispo tenía sus pies a Antinus, en el canapé a su sobrina Julie y cuatro salvajes casi desnudos como grupo. Eran los muchachos Cupidón y Narcisse, y también las muchachas Evie y Rurset, presididos por una vieja amazona interpretada por Therese. Durset tenía a Brick Skoll de follador, a su lado a Lynn, hija del obispo, y frente a él cuatro sultanitas. A los muchachos ahí vestidos como las muchachas, y este arreglo realzaba al máximo las figuras encantadoras de Selamir, Yacinté, Colombe y Michet. Una vieja esclava árabe, representada por Marie, conducía a este grupo. Las tres historiadoras, magníficamente vestidas a la manera de las prostitutas elegantes de París, se sentaron al pie del trono, en un canapé puesto allí ex profeso y madame Duclos, narradora del mes, en un d'Arsavie muy ligero y muy elegante. Con mucho rojo y diamantes, habiéndose asentado en su estrado, comenzó así la historia de los acontecimientos de su vida, en la que tenía que introducir los promenores de las 150 primeras pasiones, designadas bajo el nombre de Pasiones Simples. No es asunto, Baladí, señores, expresarse ante un círculo como el vuestro, acostumbrados a todo lo que las letras producen de más fino y de más delicado. ¿Cómo pueden soportar el relato informe y grosero de una desdichada criatura como yo, que jamás ha recibido otra educación que la que el divertinaje me ha dado? Pero su indulgencia me tranquiliza. Solo exige naturalidad y verdad, y este título me atreveré sin duda a pretender sus elogios. Mi madre tenía 25 años cuando me trajo al mundo y yo era un segundo hijo. El primero era una niña seis años mayor que yo. Su nacimiento no era ilustre. Era huérfana de padre y madre. Lo había sido desde muy joven, y como sus padres vivían cerca de los recoletos, en París, cuando se vio abandonada y sin ningún recurso, obtuvo de los buenos padres el permiso de ir a pedir limosna en su iglesia. Pero como tenía un poco de juventud y de losanía, no tardaron en fijarse en ella, y poco a poco de la iglesia subió a las habitaciones de las que no tardó en bajar preñada. A semejantes aventuras debía la vida mi hermana, continuó, y es más que verosímil que mi nacimiento no tuviera otro origen. Sin embargo, los buenos padres, contentos de la docilidad de mi madre y viendo cuánto fructificaba para la comunidad, la recompensaron de sus trabajos concediéndole el alquiler de las sillas de su iglesia. Empleo que mi madre no tuvo antes de que, con el permiso de sus superiores, se casara con un ganaguador de la casa que nos adoptó inmediatamente. Y mi hermana y a mí, sin la menor repugnancia. Nacida en la iglesia, yo vivía, por así decirlo, mucho más la iglesia que nuestra casa. Ayudaba a mi madre a colocar las sillas, secundada a los sacristanes en sus diferentes operaciones. Habría ayudado a decir misa si hubiera hecho falta, en caso necesario, aunque todavía no había cumplido cinco años. Un día, cuando volví de mis antes ocupaciones, mi hermana me preguntó si todavía no había encontrado al padre Logan. No, le dije. Bien, me dijo ella. Sé que te busca, quiere enseñarte lo que me enseñó a mí. No te escapes. Entonces, obsérvale bien sin asustarte. No te va a tocar, pero te hará ver algo muy divertido. Y si le dejas hacer, te recompensará bien. Ya somos más de quince aquí, por los alrededores a las que nos ha hecho ver lo mismo. En todo su placer y a todas nos ha hecho algún regalo. Ya pueden imaginarse, señores, que no necesité más. No solo para no escapar del padre Laurent, sino incluso para buscarlo. El pudor habla en voz muy baja a la edad que yo tenía. Y su silencio al salir de las manos de la naturaleza no es una prueba segura de que ese sentimiento ficticio depende mucho menos de esta primera madre que de la educación. Corrí inmediatamente a la iglesia y, mientras cruzaba un pequeño patio que se encontraba entre el portal de la iglesia del lado del convento, y el convento, me di de narices con el padre Laurent. Era un religioso de unos cuarenta años muy agraciado. Me detuvo. —¿A dónde vas, Frankon? —me dijo. —A colocar las sillas, padre. —Bueno, bueno, ya las colocará tu madre. Ven, ven a este gabinete. Me dijo arrastrándome a un cuartucho próximo. —Te enseñaré algo que no has visto nunca. Lo seguí. Cierra la puerta a nuestra espalda, y colocándome justo enfrente de él. —Mira, Frankon, me dice, sacando una polla monstruosa de su calzón. Yo creí que me había caído de espaldas. Eso del miedo. —Mira, hija mía. Proseguía masturbándose. —¿Has visto alguna vez algo parecido? —Se llama polla. —Pequeña, sí, claro, pero es una polla. Sirve para follar. Y lo que vas a hacer, lo que ahora mismo saldrá, es la semilla con que tú estás hecha. Se la enseñé a tu hermana. Se la enseñó a todas las niñitas de tu edad. Ven, haz como tu hermana, que me ha hecho conocer más de veinte. Les enseñaré mi polla y les salpicaré la cara con la leche. —Es mi pasión, hija mía. No tengo otra. Ahora verás. Y al instante me sentí completamente cubierta de un rocío blanco que me manchó por entero y del que unas cuantas gotas me saltaron a los ojos, porque mi cabecita se lleva justo a la altura de los botones de su calzón. Mientras tanto, Lauren gesticulaba. —¡Ah, la buena leche! ¡La buena leche que pierdo! Exclamaba. —¡Te he cubierto con ella! Y calmándose poco a poco, devolvió tranquilamente su instrumento a su sitio y se fue dejándome doce sueltos en la mano y recomendándome que le trajera a mis amiguitas. Como pueden imaginarse fácilmente, lo primero que hice fue correr a contárselo todo a mi hermana, que me secó por todas partes con el mayor cuidado para que no se notara nada y que, por haberme buscado esta pequeña suerte, no dejó de pedirme la mitad de mi ganancia. Aleccionada por este ejemplo, me apresuré a buscar con la esperanza de un reparto igual el mayor número posible de niñas al padre Laurent. Pero cuando le traje a una que ya conocía, la rechazó y dándome tres sueltos para estimularme, me dijo —Jamás las veo dos veces, hija mía. Tráeme las que no conozca y nunca las que te digan que ya han tenido algo que ver conmigo. Me esmeré más. En tres meses, hice conocer al padre Laurent más de veinte chiquillas nuevas con las que utilizó para su placer. Exactamente los mismos procedimientos que había usado conmigo. Junto a la condición de elegirlas desconocidas, también observé otra que me había infinitamente recomendado respecto a la edad. No tenía que estar por debajo de cuatro años, ni por encima de siete. Y mi fortuita iba creciendo cuando mi hermana, descubriendo que Leib estaba pisando el terreno, me amenazó con contárselo todo a mi madre si no abandonaba este bonito comercio. Y dejé de ver al padre Laurent. Entre tanto, mis funciones seguían llevándome por los alrededores del convento y el mismo día en que acababa de cumplir los siete años, encontré a un nuevo amante cuya manía, aunque muy infantil. Era, sin embargo, algo más seria. Este se llamaba el padre Luis. Era más viejo que Laurent y tenía un aspecto algo más libertino. Me enganchó al pasar por la puerta de la iglesia y me obligó a subir a su habitación. Al principio puse cierta resistencia, pero tras asegurarme de que mi hermana, hacía tres años también había subido y que todos los días recibía allí chiquillas de mi edad, lo seguí. No bien llegamos a su celda, la cerró cuidadosamente y, vertiéndome jarabe en un cubilete, me hizo tragar tres vasos llenos seguidos. Efectuando este preparativo al reverendo, más cariñoso que su colega, comenzó a besarme y, sin dejar de bromear, soltó mis enaguas y, subiendo mi camisa debajo de mi corpiño, besé a bromear. Efectuando este preparativo, el reverendo más cariñoso que su colega, comenzó a besarme y, sin dejar de bromear, soltó mis enaguas y, subiendo mi camisa debajo de mi corpiño, besé a mis tijeras defensas. Se apoderó de todas las partes delanteras que acababa de dejar al descubierto y, después de haberlas manipulado y examinado a conciencia, me preguntó si no tenía ganas de mear. Ahora, singularmente impelida, a esta necesidad por la gran dosis de bebida que acababa de hacerme tragar, le aseguré que mi necesidad era de lo más considerable, pero que no quería hacerlo delante de él. —Ah, pues claro que sí, Bribonzuela —añadió el rijoso. —Ah, claro que sí. Lo harás delante de mí. Y lo que es más encima de mí. —Mira —me dijo, sacando su pollo del calzón. —Ahí tienes el aparato que vas a inundar. Tienes que mearte encima. Entonces, cogiéndome y colocando sobre sus dos sillas, una pierna sobre la una y la otra pierna sobre la otra, me abrió lo más que pudo y después me dijo que me agachara. Manteniéndome en esta actitud, colocó un orinal debajo de mí. Se sentó en un pequeño taburete a la altura del orinal, con su instrumento en la mano, justo debajo de mi coño. Una de sus manos sostenía mis caderas, con la otra se masturbaba y, como mi boca, dada la posición que daba paralela a la suya, la besaba. —Vamos, pequeña. —Mea —me dijo. —Inunda ahora mi polla con este líquido encantador, cuyo chorro cálido tiene tanto poder sobre mis sentidos. —Mea, corazón, mea, y procura inundar mi leche. Luis me animaba, se excitaba. Era fácil ver que esta singular operación era la que más estimulaba a todos sus sentidos. El más dulce éxtasis vino a coronarle en el mismo momento en que las aguas con que me había hinchado el estómago brotaban con mayor abundancia, y ambos llenamos a la vez el mismo orinal. El de leche y yo de orina. —Terminada la operación, Luis me dirigió prácticamente el mismo discurso que la rent. Quiso convertir a su putita en una alcahueta, y esta vez, despreocupándose casi por completo de las amenazas de mi hermana, busqué osadamente para Luis a cuantas criaturas conocía. Les hice hacer lo mismo a todas, y como las repetía perfectamente hasta dos o tres veces sin repugnancia y siempre me pagaba aparte, independientemente de lo que yo sacara de mis amiguitas, antes de seis meses, me vi con una pequeña suma de la que disfruté a mis anchas con la única precaución de ocultarlo de mi hermana. —Douglas, interrumpió aquí el presidente. —¿No se han advertido que sus relatos deben tener los máximos y más prolijos detalles? ¿Que solo podremos juzgar la relación que la pasión que cuentan tiene con las costumbres y con el carácter del hombre cuando no disimulan ninguna circunstancia? —¿Que las menores circunstancias sirven además infinitamente para la irritación de nuestros sentidos que esperamos de sus relatos? —Sí, monseñor —dijo la Douglas. —Me avisaron que no descuidara ningún detalle y que enterara en las menores minuncias, siempre que sirviera para aclarar los caracteres o el género. —¿He cometido alguna omisión de este tipo? —preguntó. —Sí, de hecho sí —dijo el presidente. —No tengo la menor idea de la polla de su segundo recoleto, ni la menor idea de su eyoculación. Además, ¿le masturbó el coño? ¿O le hizo tocar su polla? —Ve, ¿cuántos detalles olvidados? —Disculpe —dijo la Douglas. —Repararé mis faltas actuales y las evitaré en un futuro. El padre Luis tenía un miembro muy vulgar, más largo que grueso y en general de un aspecto muy común. Recuerdo incluso que empalmaba bastante mal y que solo adquirió un poco de consistencia en el instante de la crisis. No me masturbó para nada el coño. Se limitó a ensancharlo lo más que pudo con los dedos para que la orina saliera mejor. Acercó mucho su polla dos o tres veces y su eyaculación fue a vara. Breve. Y sin más frases extraviadas por su parte que —¡Ah, mierda! ¡Me allá, criatura! ¡Me allá, bonita fuente! ¿No ves cómo me corro? Y mezclada todo esto con besos en mi boca que no tenía nada de muy libertino. —Sí, Douglas —dijo Durset. El presidente tenía razón. No podía figurarme nada de eso en el primer relato y ahora imagino a su hombre. —Un momento, Douglas —dijo el obispo, viendo que ella se disponía a continuar. —Siento por mi parte una necesidad algo más urgente que la de Mer. Hace tiempo que me aguanto y siento que es preciso que salga. Y al mismo tiempo atrajo hacia sí a Narciss. El fuego salía de los ojos del prelalo. Tenía la polla pegada al vientre. Sacaba espuma por la boca. Era una leche retenida que quería absolutamente escapar y que solo podía hacerlo por procedimientos violentos. Arrastró a su sobrina y al chiquillo al gabinete. Todo se paró. Una eyaculación era considerada como algo demasiado importante para que no se suspendiera todo, en el momento en que se quisiera realizar y que todo contribuyera a que fuera de manera deliciosa. Pero esta vez la naturaleza no respondió a los deseos del prelado. Y unos minutos después de que se encerrara en su gabinete, salió de él furioso, en el mismo estado de erección y dirigiéndose a Durset, que estaba de mes. —¡Anoten la lista de castigos del sábado a este bribonzuelo! —le dijo, arrojando violentamente a la criatura lejos de él. —¡Y que sea severo, por favor! Se vio claramente entonces que el muchacho sin duda no había podido satisfacerle y Julie corrió a contárselo en voz baja a su padre. —¡Vamos, anda, toma otro! —le dijo el duque. —¡Elige nuestros grupos! Si el tuyo no te satisface. —¡Ah, mi satisfacción quedaría por el momento muy alejado de lo que deseaba hace un instante! —dijo el prelado. —Ya saben a dónde nos lleva un deseo frustrado. Prefiero contenerme, pero no sean indulgentes con ese bribonzuelo. —Prosiguió. —Es todo lo que pido. —¡Ah, te aseguro que será reprendido! —dijo Durset. —Es bueno que el primero dé ejemplo a los demás. —Me molesta verte en ese estado. Prueba otra cosa que te den por el culo. —Monseñor —dijo Lamartén—, yo me siento muy capaz de satisfaceros. —¿Y si su ilustrísima quisiera? —No. —No y no —dijo el obispo. —¿Acaso no saben que hay muchas ocasiones en que no se quiere un culo de mujer? —Esperaré. Esperaré. —Que siga Duclos, ya saldrá esta noche. —Ya encontraré uno de mi gusto. —Vamos, sigue Duclos. Y después de que los amigos rieran con ganas de la franqueza libertina del obispo, la historiadora prosiguió su relato en estos términos. Pues acababa de alcanzar mi séptimo año, cuando un día en que, siguiendo mi costumbre, había llevado a Luis a una de mis amiguitas, encontré en su casa a otro religioso de su orden. Como eso no había ocurrido nunca, me sorprendí y quise retirarme, pero después de que Luis me tranquilizara, entramos atrevidamente a mi amiguita y yo. —¡Mira, padre Geoffrey! —dijo Luis a su amigo, empujándome hacia él. —¿No te había dicho que era bonita? —Ah, sí, es cierto —dijo Geoffrey, sentándome sobre sus rodillas y besándome. —¿Qué edad tienes, pequeña? —Siete años, padre —le dije. —O sea, cincuenta menos que yo —dijo el buen padre besándome de nuevo. Y durante este pequeño monólogo se preparaba el jarabe, y como siempre nos hicieron tragar tres grandes vasos a cada una. Pero como yo no estaba acostumbrada a beber cuando le llevaba presas a Luis, porque solo se las daba a la que yo le llevaba, y generalmente yo no me quedaba y me retiraba inmediatamente, me sorprendió en este caso la precaución y en un tono de las más ingenuas inocencias le dice, —¿Y por qué me hace beber, padre? ¿Quiere que me he? —Claro que sí, hija mía —dijo, que seguía sosteniéndome entre sus muslos y que ya paseaba sus manos por mi delantea. —Claro que queremos que me he es —dijo Geoffrey—, y esta vez la aventura será conmigo, y quizás un poco diferente de la que te ha ocurrido aquí. Ven a mi celda, dejemos al padre Luis con su amiguita, y ocupémonos nosotros de lo nuestro. —Cuando hayamos terminado, ya nos reuniremos. Salimos. Luis me dijo en voz muy baja que fuera complaciente con su amigo, y que no me arrepentiría. La celda de Geoffrey estaba bastante cerca de la de Luis, y llegamos a ella sin que nos vieran. Tan pronto como hubimos entrado, Geoffrey, después de cerrar acá el canto, me dijo que me quitara las faldas. Obedecí. Él mismo me arremangó la blusa hasta encima del ombligo, y después de sentarme en el borde de su cama, me espatarró todo lo que pudo sin dejar de bajarme. De modo que yo ofrecía la totalidad del vientre, y todo mi cuerpo se sostenía por la rabatilla. Me ordenó que me mantuviera en esta posición, y que comenzara a mear tan pronto como tocara ligeramente a uno de mis mustos con su mano. Entonces, contemplándome por un instante en esta actitud y empeñado siempre en abrir con una mano los labios del coño, con la otra se desaprochó el calzón y comenzó a meneármese con unos movimientos rápidos y violentos, un pequeño miembro negro y desmirriado que no se veía muy dispuesto a responder a lo que parecía exigirse de él. Para conseguirlo con mayor éxito, nuestro hombre se dedicó, procediendo a su pequeña costumbre predilecta, a procurarle el mayor grado de excitación posible. Así pues, se arrodilló entre mis piernas, examinó un instante el interior del pequeño orificio que yo le ofrecía, acercó su boca repetidas veces, mascullando entre dientes algunas palabras lujuriosas que no retuve, porque en aquel entonces no las entendía, y todo ello sin dejar de menearse su miembro, que no se emocionaba demasiado. Al fin sus labios se pegaron herméticamente a los de mi coño. La cual recibió como señal convenida, y desbordando inmediatamente en la boca del buen hombre, el sobrante de mis entrañas. Lo inundé con los chorros de una orina que tragó con la misma rapidez con que yo se la arrojaba al gaznate. De repente, su miembro se puso de manifiesto y su cabeza altiva se arrojó sobre uno de mis muslos. Noté que lo regaba orgullosamente con las estériles marcas de su débil vigor. Todo había ido tan bien acompasado que él enguchía las últimas gotas en el mismo momento en que su polla, confusísima por su victoria, la lloraba con lágrimas de sangre. Jogfrun se levantó tambaleante, y creí descubrir que no sentía por su ídolo cuando el incienso acababa de apagarse un fervor de culto tan religioso como cuando el delirio inflamando su homenaje sostenía todavía el prestigio. Me entregó doce sueldos con bastante brusquedad. Me abrió la puerta sin pedirme como los demás que le trajeran muchachas. Y mostrándome el camino de la celda de su amigo, me dijo que me fuera, que la hora de su oficio se lo echaba encima. No podía acompañarme y se encerró en su pieza sin darme tiempo a contestarle siquiera. —Ya, pero es cierto —dijo el tuque—, que hay muchas personas que no pueden soportar en absoluto el instante de la pérdida de la ilusión. Parece que el orgullo sufra por haberse mostrado ante una mujer en semejante estado de debilidad y que la repugnancia nace del malestar que entonces sienten. —No —dijo Curval. Alcadonis masturbaba de rodillas y que paseaba sus manos sobre Zomir. —No, amigo mío. —Mira, el orgullo... No tiene nada que ver con todo esto. Sino que el objeto que básicamente no tiene más valor que el que nuestra lubricidad le presta se muestra exactamente tal cual es cuando la lubricidad se ha apagado. —Pues entonces más sea fea el objeto cuando esta irritación ya no la apoya. Al igual que nosotros estamos más o menos fatigados en razón del mayor a menor ejercicio que hayamos hecho y la repugnancia que sentimos entonces no es más que el sentimiento de un espíritu saciado al que la felicidad disgusta porque acaba de fatigarle. —Pero, sin embargo, de esta repugnancia —dijo Druset— nace con frecuencia un proyecto de venganza cuyas consecuencias funestas hemos visto. —Entonces es otra cosa —dijo Curval. —Y como la continuación de estas narraciones nos ofrecerá quizás unos ejemplos de lo que están diciendo, no adelantemos las disertaciones que los hechos producirán naturalmente. —Presidente, di la verdad —dijo Druset— en vísperas de extraviarte tú mismo creo que en este momento prefieres prepararte para sentir cómo se disfrutará a disertar sobre cómo se disgusta. —En absoluto nada de eso —dijo Curval. —Tengo la mayor sangre fría, es cierto —seguía besando a Donis en la boca. —Que esa criatura es encantadora. —Pero no se la puede follar, no conozco nada peor que sus leyes. Hay que limitarse a cosas, a... cosas... vamos... —Ah, vamos, continúa, Duclos. —Porque siento que haría tonterías y quiero que mi ilusión se mantenga por lo menos hasta que haya a acostarme. —El presidente, que veía que ese instrumento comenzaba a amodinarse, mandó a las dos criaturas a su sitio y recostándose al lado de Constance, que por muy bonita que fuera no le calentaba lo suficiente, urgió por segunda vez a los Duclos a que continuara, quien obedeció inmediatamente en estos términos. —Bueno, busqué a mi amiguita. La operación de Luis había terminado y bastante descontentas ambas abandonamos el convento, yo con la casi firme resolución de no volver jamás. El tono de... Geoffrey había humillado mi pequeño amor propio, y sin profundizar de dónde venía el rechazo, no me gustaban los resultados ni las consecuencias. Estaba escrito en mi destino, sin embargo, que todavía tendría algunas aventuras en el convento. Y el ejemplo de mi hermana que, según me había dicho, había tratado con más de catorce. Debía convencerme de que no había llegado al final de mis peregrinaciones. Lo descubrí, tres meses después de esta última aventura, por las solicitaciones que me hizo uno de aquellos buenos reverendos, hombre de unos sesenta años. No hubo estratagema que no inventara para decidirme a acudir a su cuarto. Al fin, una de ellas lo consiguió tan bien que una hermosa mañana de domingo me encontré en él sin saber cómo ni por qué. El viejo verde que se hallaba... Ahí se llamaba Padre Henry. Me encerró con él, no bien me vio entrar y me abrazó de todo corazón. —¡Ah, vibronzuela! —exclamó en el colmo de su alegría. —¡Ya te tengo y esta vez no escaparás! Hacía mucho frío. Mi naricita estaba llena de mocos, como suele ocurrirle a los niños. Quise sonarme. —¡Oye! ¡No, no, 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 no! Dijo Henry oponiéndose. —Soy yo. Soy yo quien te hará esa operación, pequeña. Y después de acostarme en su cama con la cabeza un poco inclinada, me sentó a su lado, colocando mi cabeza echada hacia atrás sobre sus rodillas. Diríase que en esta posición devoraba con los ojos la secreción de mi cerebro. —¡Ah, la preciosa mocosita! —decía extasiándose. —¿Cómo voy a chuparla? Inclinándose entonces sobre mi cabeza e introduciendo toda mi nariz en su boca, no solo devoró todos los mocos que me cubrían, sino que asateó lúbricamente con la punta de la lengua los orificios de mi nariz alternativamente. Y con todo arte que provocó dos o tres estornudos que redoblaron el derrame que él deseaba y devoraba con tanto celo. Pero de todo esto, señores, no me pidan más detalles. Nada apareció, y sea que él no hiciera nada o que se lo hiciera en los calzones, no descubrí nada de nada. Y a la multitud de sus besos y de sus lamidas nada señaló un éxtasis mayor, y por consiguiente creo que no se corrió. No me arremangó más. Sus manos no me manosearon. No puedo asegurarles que la fantasía de aquel viejo libertino podría ejercerse con la muchacha más honesta y más inexperta del mundo, sin que ella pudiera sospechar la menor lubricidad. No ocurrió lo mismo con aquel que el hacer me ofreció el mismo día en que acababa de cumplir nueve años. El padre Etienne, así se llamaba el libertino. Ya me había dicho varias veces a mi hermana que me llevara con él, y ella me había animado a ir a verle, sin querer de todos modos acompañarme por miedo de que nuestra madre ya sospechara algo o acabara por enterarse. Cuando me encontré finalmente cara a cara con él en un rincón de la iglesia cerca de la sacristía, se comportó con tanta gracia, utilizó unas razones tan persuasivas que no tuvo que arrastrarme por la oreja. El padre Etienne tenía unos cuarenta años. Era de tres, fresca. Apuesto. Tan pronto como llegamos a su habitación me preguntó si sabía masturbar una polla. —Bueno, le dije sonrojándome. Ni siquiera entiendo lo que quiere decirme. —Pues bien, voy a enseñártelo, pequeña. Me dijo besándome de todo corazón en la boca y en los ojos. —Mi único placer es instruir a las chiquillas, y las lecciones que les doy son tan excelentes que jamás las olvidan. —Comienza por quitarme la falda. —Pues si yo te enseño lo que hay que hacer para darme placer, justo es que te enseño al mismo tiempo qué debes hacer tú para recibirlo. Y es preciso que nada nos estorbe para esa lección. —Vamos, comencemos por ti. —¿Eso que ves ahí? —Me dijo poniéndome la mano sobre el pubis. —Se llama coño. —Y he aquí lo que debes hacer para conseguir ahí unos cosquilleos deliciosos. —Hay que frotar ligeramente con un dedo la pequeña elevación que notas ahí, y a eso se llama clítoris. —Después haciéndome actuar. —Ahí, ¿ves? —Así, mientras una de tus manos trabaja ahí, que un dedo de la otra se meta imperceptiblemente en esta rendija deliciosa. —Después colocándome la mano. —Así, eso es, bien. —¿No sientes nada? —Después colocándome otra. —Para seguir su lección. —No, padre, se lo aseguro. Contesté con ingenuidad. —Vaya. Parece que todavía eres demasiado joven, pero dentro de dos años ya verás el placer que esto te dará. —Espere, le dije. Creo que ya siento algo. Y yo frotaba todo lo que podía, en los lugares que me había señalado. Efectivamente, unas suaves titilaciones voluptuosas acababan de convencerme de que la receta no era una quimera. Y el gran uso que después he hecho de este caritativo método ha acabado de convencerme más de una vez de la habilidad de mi maestro. —Bueno, ahora me toca a mí. —Dijo Etienne. —Pues tus placeres excitan mis sentidos y es preciso que yo los comparta, ángel mío. —Toma. —Me dijo, haciéndome empuñar un instrumento tan monstruoso que mis dos manitas apenas podían rodearlo. —Toma, hija mía. —Esto se llama una polla. —¿Y este movimiento? —Proseguía guiando mi puño con rápidas sacudidas. —Este movimiento se llama masturbar. —Así pues, en este momento me masturbas la polla. —Adelante, hija mía. Adelante, adelante con todas tus fuerzas. Cuanto más rápidos y repetidos sean tus movimientos, más apresurarás el instante de mi ebriedad. —Pero cuida de una cosa esencial. —Añadió dirigiendo siempre mis sacudidas. —Cuida de mantener siempre la cabeza al desnudo. No la cubras jamás con esta piel que llamamos el prepucio. Si el prepucio cubriera esta parte que llamamos al grande, todo mi placer se desvanecería. —Vamos, pequeña, vamos. —Proseguía mi maestro. —Veamos que yo haga contigo lo que tú haces conmigo. Y arrimándose a mi pecho al decir esto, mientras yo seguía meneándosela. Colocó sus dos manos tan hábilmente. Movió sus dedos con tanto arte que el placer acabó por asaltarme. Y es a él a quien debo, en verdad, la primera lección. Entonces, como la cabeza comenzó a darme vueltas abandoné mi faena, y el reverendo que no estaba dispuesto a terminarla, consintió en renunciar por un instante a su placer para ocuparse únicamente del mío. Y cuando me lo hubo hecho saborear por entero, me hizo renurar el trabajo el que mi éxtasis me había obligado a interrumpir, y me ordenó muy claramente que no volviera a distraerme y que solo me ocupara de él. Lo hice con toda mi alma. Era justo. Le debía alguna gratitud después de todo. Lo hacía con tantas ganas y obedecía también todo lo que me ordenaba que el monstruo, vencido por los repetidos meneos, vomitó finalmente toda su rabia y me cubrió en su veneno. Etienne pareció entonces transportado por el delirio más voluptuoso. Besaba mi boca con ardor, manoseaba y masturbaba mi coño, y el extravío de sus palabras anunciaba aún su trastorno. Los ju... y los... entrelazados con los nombres más tiernos caracterizaban este delirio que duró mucho rato y del que el galante Etienne, muy diferente de su colega el bebedor de orina, solo se apartó para decirme que era encantadora, que me rogaba que volviera a verlo, y que me trataría siempre como acababa de hacerlo. Deslizándome un pequeño escudo en la mano, me acompañó al lugar donde me había encontrado y me dejó completamente maravillada y encantada de aquella nueva buena suerte que, reconciliándome con el convento, me hizo tomar a mí misma la decisión de volver a él con frecuencia en el futuro. Convencida de que cuanto más avanzara en edad, más agradables aventuras encontraría en ese lugar. Pero mi destino ya no estaba allí. Acontecimientos aún más importantes me aguardaban en un nuevo mundo. Y volviendo a casa me enteré de unas noticias que no tardaron en turbar la embriaguez que acababa de darme el afortunado sesgo de mi última historia. Aquí una campana se dejó oír en el salón, el de la que anunciaba que la cena estaba servida. En consecuencia, Duclos unánimemente aplaudía por los interesantes comienzos de su historia. Bajo de su tribuna y después de haber remediado un poco la agitación en la que todos se encontraban, se ocuparon de nuevos placeres dirigiéndose a buscar con prisa los que Kornos ofrecía. Esta comida debían servirla a las ocho muchachas desnudas. Estaban preparadas en el momento en que se cambió de salón, habiendo tenido la precaución de salir unos minutos antes. Los comensales debían ser un número de veinte, los cuatro amigos, los ocho folladores y los ocho muchachos. Pero el obispo, siempre furioso contra Narcís, no quiso permitir que participara de la fiesta. Y como habían convenido tener entre sí complacencias mutuas y recíprocas, nadie se preocupó de pedir la revocación de la disposición, y el chiquillo fue encerrado a solas en un cuarto oscuro esperando el instante de las orgías en que tal vez Monseñor se reconciliaría con él. Las esposas y las historiadoras fueron a cenar rápidamente de su habitación privada, para estar preparadas para las orgías. Las viejas dirigieron el servicio de las ocho muchachas y se sentaron a la mesa. Este banquete, mucho más copioso que el almuerzo, fue servido con mucha mayor magnificencia, brillo y esplendor. Hubo para comenzar un servicio de sopa de cangrejos y de entremesas compuestos de veinte platillos. Veinte entrantes los sustituyeron y fueron a su vez relevados por otros veinte entrantes finos. Compuestos únicamente de pechugas de aves, de casa disfrazada bajo todo tipo de formas. Le siguió un servicio de asado donde pareció todo lo más raro que pudieran imaginarse. Llegó después un relevo de repostería fría, que no tardó en ceder el lugar a veintiséis dulces de cocina de todas las figuras y de todas las formas. Vaciaron la mesa y sustituyeron lo que acababa de ser retirado por una guarnición completa de pasteles azucarados, fríos y calientes. Al fin apareció el postre, que ofreció un número prodigioso de frutas, pese a la estación seguidas de los helados, el chocolate y los licores que se tomaron en la mesa. Respecto a los vinos, habían variado en cada servicio. En el primero, el Borgogna. En el segundo y en el tercero, dos tipos diferentes de vinos en Italia. En el cuarto, vino del Rhin. En el quinto, vinos de Ródano. En el sexto, el Champagne, espumoso y vinos griegos de dos tipos con dos diferentes servicios. Las cabezas se habían calentado prodigiosamente. Ni en la cena, ni en el almuerzo tenían permiso para reprender a las sirviendas, siendo estas las quintesencia de lo que ofrecía la sociedad. Debían ser tratadas con los mayores miramientos, pero en cambio, se permitieron con ellas una furiosa dosis de impurezas. El duque, medio borracho, dijo que solo quería beber la orina de Selmyr, y tragó dos grandes vasos que le hizo mear haciéndola subir a la mesa, agazapada sobre su plato. —¡Vaya, vaya! —dijo Curval. —¡Beberme a los de virgen! Y atrayendo a Fanchon, le dijo. —¡Ven, zorra! —Yo quiero beberlo de la misma fuente. Y metió su cabeza entre las piernas de la vieja bruja. Tragó golosamente los raudales impuros de la orina envenenada que ella le arrojó en el estómago. Finalmente, las conversaciones se calentaron, tocaron diferentes puntos de costumbres y de filosofía, y dejó al lector pensar que la moral quedó bien depurada. El duque emprendió un elogio del libertinaje y demostró que estaba en la naturaleza y que, cuanto más se multiplicaban sus extravíos, mejor la servían. Su opinión fue unánimemente aceptada y aplaudida, y se levantaron para ir a poner en práctica los principios que acababan de establecerse. Todo estaba dispuesto en el salón de las orgías. Las mujeres estaban ya desnudas, acostadas en el suelo, sobre montones de cojines mezcladas con los jóvenes putos retirados de la mesa, con esta intención un poco antes del postre. Nuestros amigos entraron tambaleándose. Dos viejas les desnudaron, y cayeron en medio del rebaño como unos lobos que asaltan un aprisco. El obispo, cuyas pasiones estaban cruelmente excitadas por los obstáculos que habían encontrado para su salida, se apoderó del culo sublime de Aung Toon, mientras Hércule le enculaba a él. Y vencido por esta última sensación y por el importante y tan deseado servicio que Aung Toon le prestó sin duda, vomitó al final unos chorros de semen tan precipitados y tan agrios que se desvaneció en el éxtasis. Los humos de Baco acabaron de encadenar unos sentidos que embotaban el exceso de lujuria, y nuestro héroe pasó del desvanecimiento a un sueño tan profundo que fue imprescindible llevarlo a la cama. El duque no se quedó atrás. Curval, recordando la oferta que había hecho la mortina al obispo, la conminó a cumplir este ofrecimiento y se divorró mientras lo enculaban. Mil horrores más, mil infamias más se acompañaron y siguieron a estas, y nuestros tres bravos campeones, pues el obispo ya no pertenecía a este mundo. Nuestros valerosos atletas, digo, escoltados por los cuatro folladores del servicio nocturno, que no se encontraban ahí y que vinieron a buscarles, se retiraron con las mismas mujeres que habían tenido en los canapés durante la narración. Desdichadas víctimas de sus brutalidades, a las que es más que verosímil que hicieron más ultrajes que caricias, y a las que sin duda dieron más repugnancia que placer. Así fue la historia de la primera jornada. Gracias. 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 Gracias.